de la pandemia. Continuamos de Pisa y Corre. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos lanzó una nueva campaña para detener integrantes del cártel de Sinaloa. Está ofreciendo millonarias recompensas por información que lleven a su captura. Rafael Caro Quintero es el hombre más buscado por la DEA y por quien se ofrecen 20 millones de dólares. Caro Quintero fue acusado por la agencia de asesinar a uno de sus agentes, Enrique Kiki Camarena, y en la lista también se encuentra quien es considerado como líder más importante del cártel, Ismael El Mayo Zambada, por quien la DEA ofrece hasta 15 millones de dólares. La DEA ofrece también 5 millones de dólares por información sobre Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán. Y con el viejo este, ¿verdad? Es una tradición, ¿no?, este ofrecer tanto dinero. Bueno, fue detenido Agustín N., alias El Escorpión, identificado como posible sucesor de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, líder del cártel de Tláhuac, quien falleció en julio del 2017, tras un enfrentamiento con autoridades federales. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, detalló que, derivado de un cateo en tres domicilios de la alcaldía de Tláhuac, se logró la detención de dos personas, entre ellas el escorpión. Y elementos del ejército mexicano lograron detener a seis sicarios fuertemente armados en Sonora, que se trasladaban en convoy en la zona de Puerto Libertad, en Pitiquí, una región costera que está conectada al tráfico ilegal desde el mar de Cortés hacia la frontera con Arizona, en Estados Unidos. El personal militar aseguró nueve armas largas, 63 cargadores y cuatro vehículos, uno de ellos blindado. Entre los detenidos había tres menores de edad con 17, 16 y 14 años, quienes traían chaleco antibalas, equipo táctico y fusil de asalto. Nos vemos con los ojos tapados, obviamente como debe ser, pero se ven unos... Bebes. Unos escuincles, caramba.